Faltan cuatro minutos para que se riegan las cuatro. ¿Madrid? ¿Madrid? ¡Madrid! 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 ¡Puro Madrid! ¡Madrid! ¡Madrid verdad! ¡Madrid! 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 ¡Hay un buenito al lado! ¡Madrid! ¡Cortuera! ¡Yeah! ¡Aquíza! ¡Aquíza! ¡Déjala! ¡Aquíza! 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 ¡No lo molesto! ¡Eh! ¡Le gustaron los dientes! ¡Las gracias! ¿De quién? ¡Lilave! ¡Lilave! ¡Aquí estamos! ¡Los ayurán! ¡Los ayurán! ¡Los ayurán! ¡Aquí estamos! ¡Los ayurán! ¡Eh! ¡Corrándalas! ¡No! 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 Llegamos ¡Fuera! Ay no Estaba llorando Es cierto ¡Ahora a quebró! ¡Ahora a quebró! ¡Ahora a quebró! ¿Usted pone la camisa? ¡Ahora! ¡Cantar! ¡No sale la nube! ¡No! ¡Ya la notes por ahí! ¡Ya la esperan que les da! ¡Es que tiene un gran agonión! ¡El error! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Vamos! 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 ¡Campeones! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Olé! 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 ¡Llorando! 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 Te quiero presentar a un par de payasos ¡Vaya! ¡Allá estamos! ¡Llorando! ¡Y él dijo que iba a ganar un anunciador! ¡Vamos! ¡Llorando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mi madre! ¡No! ¡Eso ya se tapilla! Roxana, Roxana y le decía, no le voy a pagar ¡Cama Brinka lloró! ¡La cabra Brinka lloró! ¡La cabra! ¡La cabra Brinka! ¡Cama Brinka! ¡Ay! ¡Ahora que show hacemos los del Barça! ¡Esto es el pueblo! ¡No! ¿Por qué no pusieron un reto? ¡Uy! ¡Pero el partido no hubiera dicho nada! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahora! ¡No! ¡Payasos! ¡Silencio! Hola payaso Vaya, ustedes que han comprado, que han habido, que han vendido No, 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 espérame Así se ganan los partidos Así jugando No con los partidos Así se ganan ¿Quién dijo que el Bruce se duerme y iban a la final? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, no, no Matamos las chuchas pavas Vaya, ellos decían eso Porque saben la capacidad que tiene el Madrid Y no querían quedar No querían quedar así como es ridículo Estaban diciendo eso El Madrid sabíamos que iba a ser campeón ¿Por qué? Si el Madrid hubiera jugado los partidos como jugó en la final No le gana al Bayern ni al City Usted no lo vio, jefe Espérame a los takuacines Hoy sí A celebrar Las quince, quince copas Vamos bien para las quince Las quince Hasta las catorce Ven Yo estaba jugando el equipo desde que estaban cero a cero Y vos Calladito Pero yo gané Yo les dije Ah, eso Esa es la palabra correcta Esa es la palabra correcta El Madrid, vean, miren Esa es la palabra correcta Espérase en el segundo tiempo por el bien, llegaron lo que yo dije, van a llegar con todo, el que el segundo tiempo dos ha tenido el Madrid, si el Madrid está en la oportunidad, no, 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 no se notaba que mamá no estaba a gusto en este lado vaya está feliz el hombre y quien mamá ahorita está feliz mamita pero estaba triste que a este lado él nunca estuvo feliz con ustedes no sé cómo vas a creer yo sé dónde están los campeones dónde están los perdedores bueno llegamos al final de esta esperamos que les ha gustado estos vídeos que grabamos muchas gracias por su apoyo y felicidad a todos los madridistas felicidad a todos los madridistas y pues hay una disculpa para los los que le van a ir al 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 este y decimos terminamos esta serie de decimos arriba los campeones